Estamos en julio 23 de 2023 y queremos saber quién ganó las elecciones españolas. Mira para acá. Primero, según el periódico .es, dice que el PP tiene 136 escaños. El PSOE tiene 122 escaños. Vox tiene 136 escaños. Es eso lo más importante, entre los diputados, gobiernos, etc. Esto nos quiere decir que puede que haya una siguiente elección. ¿Por qué elecciones? ¿Por qué? Porque con 136, de 176 a 122 es muy poco. La diferencia es muy poco. Eso quiere decir que puede que haya unas siguientes elecciones. Es decir, que haya que votar de nuevo. Entonces, digan ustedes qué creen de eso. ¿Están de acuerdo de que haya unas siguientes elecciones? A mí me gustaría que sí la hubiese. Porque me imagino que se quedó mucha gente por votar. Tanto del PP, como del PSOE, como del Vox. Y así es. Así que, simplemente, eso es lo que yo quería transmitir. Ya saben que si quieren más informes de las elecciones españolas, deben entrar al periódico.es. Así mismo, de todo junto. El periódico.es. Y van a ver el número de diputados. De diferente, o sea, el voto de cada diputado. Y información en general. Así que ya saben, chicos. PP, 136 escaños. El PSOE, 122 escaños. Y el Vox, 33 escaños. Que es la fecha de la edad de este proyecto. Perfecto. Gracias por vuestro tiempo. Y espero que les haya gustado estos informes de momento. Estamos hoy a 23 de julio del año 2023. Así que vamos a ver con qué o qué futuro tenemos para España en estos próximos cuatro años. No sé. Yo estoy un poco... Tú sabes cómo es. Gracias.